¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Lenny! ¿Elmo? ¡Sí, soy yo! ¿Qué haces ahí? ¿Acaso no te das cuenta? Estás en una trampa Y todo por lo que hiciste ayer ¿Qué pasó ayer? ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, el gran colombiano! ¡Qué chiva! Lo sentimos Este participante no merece el premio Este está colado Sigue a la izquierda ¿Estás loco? Por supuesto que no se vale votar por él ¡Felicitaciones! Acaba de votar por Álvaro Uribe Como gran colombiano ¡Colombia se lo agradece! Ahora cancela un monto de 500 mil pesos Por el valor del voto Este dinero estará destinado A nuestros grandes congresistas Muchas gracias por participar ¡Hola, parcer! ¿Qué haces? Viendo por... ¡Papá! Bien, votó por Uribe ¡Bien! ¡Qué coincidencia! En Alemania también ganó a rolls como Hitler Una vez que pasamos a celebrar el voto, a celebrar el voto y a celebrar el voto. Manada de los Lobos solitarios. Esto es así y ahora tenemos la manada que gana, vive! ¡Suscríbete al canal! ¡Así que nos ha llegado a todos los que hacen! ¡Feliciendo,infim! ¡Feliciendo,feliciendo! Bueno, vamos a seguir deshortando, vamos a caer mal ese hijo. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Yo creo que esta muy bien. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Ayer sepulnera aquí. ¿Qué pasó ayer? De acuerdo ayer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ayer? ¡Gracias! 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 Me parece que me falta Lenny Lenny ¿Cuál Lenny? ¿Cuál Lenny? Falta Lenny ¡Lenny! ¿Para qué? Voy a ir a buscarlo Ah, ¿verdad? Ahora escúchame bien, tienes dos minutos para poder salir de esta habitación Debes cortarte una mano por haber votado por Uribe ¡Eres el gran colombiano! Si no lo haces, las bombas que están en las esquinas explotarán Muriendo tú adentro La puerta solamente se puede abrir por afuera, no por adentro Así que... ¡Robolvo! ¿Qué pasa, ¿seguís de acá? Yo, don Leni, ¿cómo va, amor? ¡Urba! Oye, parla, está como... ¡No cierres, idiota! ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy un poquitico, que estoy volcada más riqueza, masoquista ¡Ay, maricosa! ¡Rodolvo! ¡Ya sé, churro, Rodolvo! ¡Se me hace durmío! ¿Qué puede ser? ¡Me suelto! ¿Qué voy a hacer? Seguimos así... Seguimos así... No creo que sea capaz Pero es mi vida O la de este borracho No, voy a hacerlo Oye, no hagas trampa Jodete ¿Dónde estoy? Vamos a hacerlo ¡FOR ESPARTA! No, voy a hacerlo Disculpe señor, ¿qué es la palabra de Cristo? Hola, ¿quién así? ¿Matando gente o quién así? ¡FOR ESPARTA!